Entonces me empieza a gritar que nos iba a matar y que iba a contratar un violador para que violara a mis hijos. Daniel Río Lobos, acusado de violento y brote psicóticos. El cantante está metido en tremendos problemas, luego de haber sido captado por las cámaras de una propiedad la cual se vio afectada, en la que se grabó el preciso momento en el que el músico llega a dicha zona bajándose del auto derribando algunas cubetas que se encontraban a las afueras de la casa de una vecina. En breve se ve al cantante levantando un balde, mismo que avienta al interior de la casa la cual tiene como protección una simple reja, retirándose por ese momento del lugar. Horas después se le ve saliendo del interior de su casa con cuchillo en la mano, mismo con el cual se dirige a la casa de al frente para rayar de una manera despiadada la camioneta que en el interior de dicha vivienda se encuentra sin ninguna protección. A pesar de que en las imágenes se le ve que está por regresar a su casa, este una vez más regresa a darle la apuñalada final a dicho automóvil. Es la afectada quien decide romper el silencio ante tal violencia, asegurando que no conocía a Daniel. Tengo circuito cerrado, llego a las cámaras y te digo yo no lo conocía, veo que sale de ahí, sale súper tomado, drogado con más personas y hace eso. La mujer, quien decide enfrentar al afamado, se lleva tremenda sorpresa al ser agredida verbalmente por este. La fémina asegura que al cantante no le bastó con insultarla, sino también la aventó ocasionando que se lastimara del brazo. Asegura que Río Lobos no se encontraba solo dentro de su propiedad, pues estaba acompañado por su pareja. Quien también intentó detener al cantante, obteniendo la negativa por su parte. No obstante, el artista se le fue nuevamente con todo a la mujer. Entonces me empieza a gritar que nos iba a matar y que iba a contratar a un violador para que violara a mis hijos y a mí. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta Pues!